Las tristes noticias no se detienen en la vida del emérito rey Juan Carlos, creer o reventar cada 24 horas un familiar Borbón se despide de este mundo y deja sin palabras al padre del rey Felipe, confinado en Zarzuela donde recibe las malas nuevas. Este lunes llegaba la noticia del fallecimiento de la princesa Diana de Borbón, prima del rey Felipe. El martes se conocía la partida abrupta de la joven María, de apenas 31 años, víctima de una trombosis. Los trágicos sucesos de los familiares del rey Juan Carlos no se han detenido. Si algo le faltaba a la semana del rey Juan Carlos fue la partida del joven Alex Lecchio, sobrino nieto de la familia Borbón y muy querido por toda España desde que llegó al mundo. Luego de batallar contra una cruel enfermedad diagnosticada tempranamente, hoy su partida conmueve al país. Tenía apenas 27 años Alex, el protagonista de la nueva tristeza que toca a la puerta de la rama Borbón del rey Juan Carlos. Tal como consigna Vanity Fair, se trataba de un joven responsable, buen estudiante, emprendedor y simpático. Alex, heredero de una altura de casi dos metros como buen Borbón, el rey Juan Carlos y el rey Felipe son altísimos, fue un niño famoso desde que llegó al mundo. El rey Juan Carlos, nació de un romance de su madre con Alessandro Lecchio, quien por entonces era pareja de Antonia de Latte. El luto se ha hecho costumbre en Juan Carlos desde el 8 de enero cuando falleció su hermana Pilar. El escándalo del padre del joven de 21 años fue el primero de los muchos que alejó a su familia del rey Juan Carlos, quien solía hospedarse en el palacio de la familia Torlonia, hasta que Zarzuela nunca vio con buenos ojos la faceta televisiva de Alessandro Lecchio. Lecchio es heredero de Borbón y Battenberg, la primera tragedia que sufrió fue la pérdida de su padre, quien cayó desde una ventana de su hogar a los 45 años. La madre de Lecchio, por su parte, era prima hermana del rey Juan Carlos. Ahora el joven Alex se suma a la lista más triste ayer. Había luchado sin cuartel con... La madre de Lecchio